¡Vas a grabar! Sí, está empezando grabando. ¿Ya? Ya. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a trabajar. El día de hoy colocamos la fecha. La Paz 3 de julio. ¿Ya? Profes 3 de julio de 2020, ¿no ve? Ya. Y ustedes ya son capísimos. Ya han debido colocar. José, vamos a poner... Vamos a ver un video. Vamos a ver. Pero primero colocaremos el tema. El tema número... Coloquen el tema. Número... 17, 18. 6. 6. Ah, ya. Ya, coloquen. 16. Ya. Carlos, dime. Carlos, dime. El título de mi ciudad. Vamos a avanzar hoy día el nuevo tema de ciencias sociales. ¿Ya? Y el tema es mi ciudad, como dice Carlos Gazón. ¿Ya? Mi ciudad es el título. Mi ciudad. Ya. Ahora, escúchenme un minuto. Ahora quiero que me atiendan. ¿Me atiendan, profe? Ya. Mientras escriben, me escuchan. Ya. Podemos hacer esas dos cosas. ¿Cómo se conoce? Hoy voy a empezar a trabajar el libro de Santillana. ¿Ya? Por eso, quién sabe, en algún momento van a ver ustedes que hay cosas que ya hemos avanzado. Eso nos va a servir para poder resolver este libro. ¿Ya? He hablado con sus papás y ese es el acuerdo que tenemos. Yo tengo que empezar a avanzar el libro de Santillana, pero de ciencias sociales. La próxima semana, ya, esto acabaré. La próxima semana me voy a poner a la par con ciencias naturales. ¿Ya? Igual, vamos a avanzar el libro de ciencias naturales, pero de la editorial Santillana. ¿Ya? Profe, yo no tengo este libro de Santillana. No, no me van a comprar. No, no, no me van a comprar. Yo voy a, yo ya estoy sacando del catálogo. Ya tengo las imágenes, todo como se graba. Ustedes van a poder volver a ver el video. Van a poder volver a ver la clase y van a hacer las actividades conmigo. ¿Ya? Yo les voy a enseñar, como hemos hecho en el, en matemáticas, ¿se acuerdan con el método dime? Hemos ido paso por paso. Igualito yo les voy a enseñar paso por paso. ¿Ya? Para el año, Dios mediante. En una reunión de papás, vamos a decidir si compramos o no compramos el libro. Pero yo quiero que el papá tenga la experiencia primero para saber cómo es el trabajo con el libro. ¿Ya? Haremos este trabajo. Nadie me compra el libro. Cuidado. Yo no estoy diciendo que compre el libro. Profesor. Profesor. Dime, ahora sí. No, no me ha sacado. Ve, profe. Sí, sí. Vaya, 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 le doy permiso. Listo. Ya han entendido, ¿no? ¿Alguna duda? Yo no voy a tardar un poquito. Ya. Profesor. ¿Alguna duda? Levantan la mano los que tienen dudas. ¿Nadie? Ya. Eso quiere decir que han entendido, ¿no? Nadie me compra el libro. Cuidado. Nadie. A nadie estoy diciendo que compra. A alguien estoy diciendo que compra. Mi ciudad con esa o con C. ¿Perdón? Profesor. ¿Ratón? Mi ciudad con esa o con C. Sé de casa, Tiago. Mi ciudad es el tema. Ya. Listo. Ahora vamos a ver el video, como siempre, ya, para empezar el trabajo. Voy a compartir pantalla. Mi video. Ya, muy bien. Muy bien, profesor. Mi ciudad es el título. Listo. Ya. ¿Ven mi... ¿Ven la pantalla? Sí, veo a ti, profesor. ¿Qué, no? A ver, ¿qué está al fondo? Mi profesor. ¿Quién está al fondo? Cielo. No. ¿No? ¿No? Una isla. Montaña. ¿Qué se llama esa montaña? El Lili Mani. El Lili Mani. Ay, por mí. Alguien se ha ubicado. Ya, veremos el video. El Lili Mani. El Lili Mani. Solita, paseña. Ay, laralai, 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 lalai, 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 lalai. Sigue viva una conexión entre esa ciudad de antes, esa ciudad milenaria y ahora una ciudad donde tú ves el modernismo y empiezas a volar como verdaderos cóndores. Entonces, creo que se necesita verlo, sentirlo y les invito a que sean seres cóndores para volar por esta ciudad maravillosa. Sala de altura, desde los yungas, sala de virapaz. Como estaba diciendo, que la paz es una ciudad muy maravillosa, recibe a todas las personas de afuera, como decimos, y de adentro, ¿no? Aquí vienen gente extranjera a conocer la paz querida. Y todos estamos orgullosos de ser paseños y ser bolivianos a toda la vida. La paz, que hago marca, es símbolo de libertad, es símbolo de resistencia y es un poderoso poema de amor a la libertad. Es la paz ahí, todo es poliapia. Una ciudad que en pocas equilibra la modernidad de un teleférico con la tradición de un colectivo dos. La modernidad de la comida de todo el mundo, con nuestros platos típicos, la modernidad del hip hop, con nuestras plantas que traen. Porque la comida paseña es la más deliciosa, la paz maravillosa. Los helados son tradicionales, son patrimonio cultural, condecorado como patrimonio cultural, señor Cocarico. La paz es maravillosa por un sabor y sabor a canela. Por nuestras tradiciones, la paz es maravillosa y que viva la paz. La paz es una ciudad en constante movimiento. Por eso, la paz es una ciudad maravillosa. Porque las noches en la paz son únicas. Por eso, la paz es maravillosa. Salud. Pero lo que no hay en otras ciudades es miles de mujeres que han mantenido su vestimenta típica. Una vestimenta que es producto de la mezcla, ¿no? La follera de la española de Cielo Licio, la manecilla con el aguayo, la angustia, la turma, la chuspa, etc. Lo más maravilloso que tiene la ciudad de La Paz es su gente, su pueblo, su cultura, sus tradiciones, sus valores, es su alegría, es toda su energía, pero principalmente es el ajayo que tienen todos los pacientes. En nuestra música se puede plasmar, es decir, nuestro corazón, nuestro chusima, que hay en nuestro espíritu, en nuestro ajayo y cuáles son las formas que tenemos los bolivianos de expresarnos mediante la música. Es decir, el amor de pareja, el amor al país y la alegría cuando hay que alegrarse. Empezando desde un auquiaoqui, terminando en la morenada, que es la morenada, es la danza pesada de la ciudad de La Paz. Sigue el caporal, el tinku, los tobas, los doctorcitos, los incas. Son infinidades de nuestra cultura boliviana que podemos transmitir a quien sea del público presente, porque nosotros en sí damos el ritmo, pero ellos también nos dan la alegría. Nosotros somos como un, se podría decir, como una familia que se encuentra. Ven a conocer La Paz, Ciudad Maravillosa. Allá de altura, desde los yugas, allá de mí la paz. Allá de la paz, allá de Bolivia. La Paz Maravillosa, Bolivia Orgullosa. En los sueños donde me encanta vivir. Vives entre mi cielo y la tierra. ¡Profesor! ¿Quieres decir algo? Dime, te escucho. Este, mire. Pero era que usted espere un poquito. Este, yo me iba al baño y ya les he encontrado viendo. ¿Cosido? Ya. No te preocupes, va a estar grabado esto, ¿ya? ¿Te ha gustado? Habla un video de nuestra ciudad de La Paz. Sí, de la paz. Sí, profesor. Le quiero decir algo de una letra. Ahora. De ciudad. Dime, dime. Ahora les voy a preguntar. Calladitos, ¿ya? No quiero ahora que hablen todos. A ver, Miranda. ¿De qué lugares se han visto de nuestra ciudad? ¿Conocidos? Profesor. Dígame. Ah, ¿cómo es? Dime, ¿cuál es? Dime. Mi internet se ha cortado. Yo no a veces conozco los lugares. Para ver el video. Sí. Ya. Te voy a mandar. No te preocupes para que vuelves a ver. ¿Ya? No me voy a olvidar. Ya. Ahora sí, Miranda, dime. ¿Qué lugares se ven? Es que, profesor, yo no conozco. Creo que en el alto. No. Paola, ¿qué lugar? ¿Qué lugar? Conocido. Que tú conozcas. En el video. En el video. Era La Paz. Ya. ¿Pero qué lugares? ¿No conoces? El teleférico. Teleférico. Muy bien. Han visto el teleférico. A ver, Celeste. Celeste. Los minibuses. No, no. Ahora, calma. No, 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 no. Yo voy a decir quién va a hablar. El que esté calladito va a hablar. Celeste. Dime, ¿qué más? ¿Qué otro lugar? La Plaza San Francisco. La Plaza San Francisco. Melanie. Melanie. ¿Qué otro lugar? Ya estamos levantando la mano. La Plaza Murillo. Muy bien. ¿Alguien más que ha visto un lugar conocido? Que conozcan. Que sepan su nombre. A ver, Rodrigo Quiroga. Dígame. El Ilimani. El Ilimani. Muy bien. Estefanía Sojas. Otro lugar. El lugar de los buses. Muy bien. La terminal. ¿Alguien más que se acuerde? Melanie. A ver, dinos. Nuestras tradiciones. Ah, miren. Se están olvidando. A ver, dime, Carlos Garzón. Carlos Garzón. Dime, dime. Fuerte. Fuerte. Ya, un minutito. Carlos va a hablar primero. Fuerte. No. Un bus que cuando hay un bus significa que hay más buses. Muy bien. Ya está también en la Plaza Murillo. Bien. ¿Alguien más? No. A ver, Joaquín. Joaquín. Melanie después. Joaquín. Después Borda. Joaquín, fuerte. Sí, profe. Dime, ¿qué lugar conocido has visto? Un lugar conocido como el sur. Profesor. Ya. Como los de la calle, ¿no? Un minutito. Como el parque más arriba de mi casa. Ya. Hay lugares más conocidos. Muy bien. Yo no sé por qué es el murcio. Ya. Melanie, ¿qué otro lugar? Del video. Del video. Las danzas. Las tradiciones de los danzas. Ya. Borda. ¿Otro lugar? Las danzas. Ya. Ahí te voy a llegar a las danzas. Estoy con los lugares. Alejandro Borda. La Pérez. Dígame fuerte. La Pérez. La Pérez. Muy bien. La Plaza Murillo. Ya. La Pérez. Espere, la Pérez. Ya. Ahora. Ahora vamos a ir. La Pérez, profesor. La Pérez. Muy bien, la Pérez. La Pérez. Miren, han mostrado estos lugares. Ahora yo les voy a decir. En el video se ve el cementerio general. Se ve la San Francisco. Se ve la Pérez. Ya. La Plaza Murillo. Ya. La Plaza del Estudiante. Esos lugares se ven. La calle. Los teleféricos. Los teleféricos, ¿no? Que ahora existen. Las calles. Teleféricos. Ojo. La calle. Ya. Ahora nos vamos a las tradiciones. Ya. ¿Ha hablado de qué tradición primero? De los bailes. De los bailes. De los bailes. De los bailes. Levanten la mano. Y yo le voy a decir que participe. Ya. A ver, Carlos Gazón. ¿De qué se ha hablado? Tradiciones. Las danzas. Bien. ¿Qué danza, Carlos Gazón? ¿Qué danzas han visto en el video? La morenada. Muy bien. La morenada. La morenada. No me ha hablado de nada. Ya. Ahora vamos a darle paso a la Paola. Paola. La cueca. Paola, Riquipa. La cueca, Mar. Muy bien. La cueca. Bien. Con la banda estaban bailando la cueca. Muy bien. Otra danza, Miranda. Otra danza que estaba bailando. El platillero ahí estaba loco. Paola. ¿Qué plato estaban comiendo las señoras? ¿Qué cinco platos? A ver. ¿Qué cinco platos? 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 de la señora de Pollera, ¿no ve? Que dice que es una mezcla de los españoles y los indígenas. ¿Ya? Muy bien, vaya, vaya. Ya, ahora escúchenme, esta ha sido la introducción. Teníamos que hablar del tema Mi Ciudad. Y como estábamos hablando del tema Mi Ciudad, tenía yo que buscar un video, pero de nuestra ciudad donde vivimos, que es la Ciudad de La Paz. La Paz. Muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar. Yo voy a ir a la pizaza y van a agarrar sus cuadernos. Yo les voy a decir lo que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Sí, profesor. También fuera. Ah, sí, el título ya nos ha dicho. Ya se ha dicho el título. Ahora atiendan lo que voy a hacer. Ya. Profe, yo no tengo así libro. Por eso, no, no es necesario. Ya, ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, 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 profesor. Ya, el título dice Nuestra Ciudad. Como se está grabando, esto van a dibujar en la primera hoja de su cuaderno. ¿Ya? Se está grabando, entonces ustedes van a tener acceso. No están igualitos. ¿Qué dice en el libro acá? ¿Qué dice en el libro aquí? ¿Ven mi mouse? ¿La flechita? Sí, pero no notamos. ¿Qué dice? A ver, ¿qué me lo lee? ¡Qué me lo lee! ¡Tamboroso! ¡Invitación! ¡Invitación! Muy bien. Leemos. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. ¡Tamboroso! Hora 10.30 Dirección Calle Álamos Número 6.50 Zona Los Cedros El nombre de la niña que estaba invitando se llama Adriana Adriana Hasta que ve, lee pues Dios te lee Dime ¿Qué cuaderno es? Es cuaderno de ciencias sociales Ya, después del vuelvo a repetirles después de la del título me van a dibujar Ya ahorita empiecen a dibujar por lo menos a la niña van a dejar espacio para lo demás A ver, les voy a dar tiempo Profe Nos espera ¿No vamos a escribir, profe? Todavía no Primero es el dibujo Profesor Primero es el dibujo Dime, dime les escucho No tan igualito Pero Claro No tan igualito No hay problema La niña van a ponerlo casi al medio Cuidado Van a calcular el espacio Profe ¿Este es Todo dibujamos? Sí Pero quiero primero a la niña La niña es el punto principal ¿Cuál cuaderno? Sociales Ciencias sociales Cuaderno de ciencias sociales Estamos en un nuevo tema En la primera hoja Dibújenme a la niña Solo quiero a la niña Después lo van a estar Completando Profe ¿Pero cuál libro? ¿Este pequeño o el grande? Cuaderno Cuaderno Dibujar a la niña A la niña Dibújenme por favor Pero Profe ¿Este? ¿Cuál cuaderno? Porque aquí yo tengo dos De ciencias sociales No No Profesor 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 Le quiero decir algo Dime, dime Estoy mirándoles Ahí está ¿No ve que cuando Carlitos No ve que levanta la mano? Lo mismo yo quería decir De mi cabeza Ah Como nada era Ya A ver Les estoy mirando Vamos dibujando Ahí está La Miranda está dibujando Profe ¿Cuál cuaderno es? Cuaderno de ciencias sociales Pareja El de ciencias sociales Pero Profe Aquí yo tengo dos De ciencias sociales No Uno es de ciencias naturales Pareja Y el otro es de ciencias sociales He dicho que al papá Compre Pero una vez que se acabe Las hojas De cien De cien tiene que Tenemos que empezar a usar Ah ya Antes que me olvide Mañana Hay reunión de papás Les dicen ya Sus papás Para A mi mamá A las cinco A las cinco Ya No hay página Esa No hay página Tema nuevo Pareja En tu cuaderno No hay libro Mañana es de unión de papás Sí, sí No se van a olvidar A las cinco Dime Guayani Te escucho Este Le quería decir algo Pero Pero me he olvidado Este Le quería decir algo Que 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 Me acuerdo Profesor A qué hora es la reunión Cinco de la tarde A las cinco A la misma hora ¡Está sordito! Ya Déjenle Sí Qué bien Les estoy viendo Conmigo Miren Les estoy viendo En la pantalla Solo quiero que dibujen A la niña Los demás Van a ir dibujando Y al ceniche ¿Ya? Aquí les voy a traer Pero no era algo que yo Este profesor Miren No ve de No ve que había otro Andrés, Camilo ¿Tienes alguna pregunta? No ve de lenguaje No ve de entrenamiento No profesor No, 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 no No es libro Pareja En el cuaderno Tienes que dibujar En tu cuaderno De ciencias sociales ¿En este? Sí Ahí Después del título Mi ciudad Mira A la niña A la niña Está quedando Mira Ah, qué lindo Qué lindo Miranda Ya ve Quiero ver Si saben dibujar Pues estoy haciendo Dibujar ahora De ahí vamos a Responder unas preguntas Por eso es necesario Que dibujen Para que se ubiquen Profe Dime ¿Hay que dibujar Otra cosa? No Solo eso En la grabación Van a poder tener Más tiempo Para dibujarle Completo ¿Ya? Voy a quitar De todas maneras Profe 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 No sé si Lo estoy dibujando Igualito Ya Profe Yo he dibujado ¿Sí me ve? Bien Muy bien Profe Profe Arriba ¿Qué dice? ¿Del libro? Nuestra ciudad Dice No Aquí Del libro De la chiquita Que está leyendo Ah Dice Invitación Me lo he llevado A este lado Sí Invitación Ahora pueden ver Ya Ya Listo Trabajaremos Ahora No Profe No Profe Ya 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 Terminé Muy bien No Ya Listo Voy a esperarnos a Tomás Lo que la niña Está leyendo Y algo Dice Escrito ¿Qué dice? Dice Invitación Ya Invitación Ahí no me alcanza Pero igual ¿Colo ve? No lo ve Un poquito Ya ¿Y todo Profe? Sí Ya Trabajaremos Ahora En 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 Ya 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 Espera un poquito Espera un poquito Más Ya Un poquito Más Voy a esperar Ya Faltó sus piernas Ya De mí me está faltando De mí me falta Ya Me faltan sus ojos Su voz A mí también Y sus manos Y sus piernas Diana Aguilar ¿Has acabado tu dibujo? Todo me falta a mí Sus piernas Profe Estoy mirándoles Por si acaso Yo en la cámara Lo que están haciendo Estarán trabajando Su dibujo Profe Yo ya quedé Ya Listo Y bien Ahora vamos a escribir Voy a compartir Pantalla Va a estar grabado Esto No se preocupen Van a acabar No me quedan las piernas Por eso Vas a acabarlo Porque está grabado Ya Yo les voy a mandar La grabación De eso No se preocupen Muy bien Quiroga Ya Listo Ahora sí Ahora escúchenme Lo van a acabar El dibujo Ahora escúchenme Vamos a dar la vuelta A la hoja Den la vuelta A la hoja En la nueva hoja Vamos a escribir Las preguntas Ya Una por una Y vamos a responder Conmigo Ya Conmigo Vamos a responder Si ya Den la vuelta A la hoja Si ustedes Como dice Carlos Gazón Que tiene espacio No tengo ningún problema Pueden continuar Ahí abajo Pero ojo Que tienen que Completar el dibujo Hay que completar Con la invitación Su lámpara De la niña Porque está En su cuarto La niña Van a ver bien Ahora voy a compartir Pantalla Para trabajar Lo que es El Profe Ahí abajo ¿Temos? Si Las preguntas Ahora vamos a trabajar Abajo De la niña Ya Vámonos a la otra hoja Coloque el número uno Consojo Ponemos número uno Consojo Aquí está Número uno Consojo Ya tienes ¿Vamos a escribir? Si Esto vamos a escribir Paréntesis No Ah Número uno Muy bien Punto guión Paréntesis Bien Gracias Como siempre Casi como una carita Pero sin un ojo Si Ahora Escriban con lápiz Rojo Observamos ¿Todo profe? Observamos Con lápiz rojo ¿Todo? Observamos Y comentamos Con lápiz rojo Esta parte Con lápiz rojo ¿Ya? Porque yo he copiado Del libro Puede estar así Con ese color No le he podido cambiar Observamos Con B grande No, ya está Ahora les voy a esperar Y comentamos Profe ¿Ya está? Ya Escribimos esto Sí Observamos Y comentamos Listo profe 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 Ya no veo Tu pantalla Sí, sí Vamos a hacerla Espérame un segundo Quiero ver Ya lo he escrito ¿Tú seguimos? Quiero habilitar Así jugaré Así jugaré Profe Quiero Después de Observamos Y comentamos Colocamos Ya Voy a hacer En pizazas Para que vean Es que no quiero No quiero que haya Problemas Ya Colocaremos Uno Con lápiz rojo Yo también voy a Colocar Ya Uno Punto guión Paréntesis Cerramos Paréntesis Observamos Observamos Así tiene que hacer Y comentamos Observamos Y comentamos Punto aparte Inciso A Abajo Inciso A Con su ojo Inciso A Subparéntesis Cerramos Abrimos Signo de Pregunta Signo de Pregunta Ya Dice la Pregunta ¿Qué Está? ¿Qué Está Viendo La Niña? Ya Escribimos Eso Yo voy Dictando Vamos A la Pizaza Vamos A la Pizaza Ya Empezamos La primera Letra Con rojo No 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 Yo voy A hacer La Pizaza Fíjense Cómo Voy A hacer Listo Ya he Vuelto A la Pizaza Abro Signo De Pregunta ¿Qué Acento En La E? Sí Pero Antes Abro Signo De Pregunta Profe No Sé Lo que Escribes En La Pizarra Sí Sí Voy A Escribir Signo De Pregunta ¿Qué Está Haciendo La Niña Ya Acabé Ya Ahorita Ahí Voy A Eso Profesor Un Rato Ya ¿Otalo Con Negros? No 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 La Primera Letra Con Rojo Después Con Negro Y Lo Demasi Con Negro ¿Qué Está Haciendo La Niña? Un Minuto Deme Ahora Sí ¿Qué Escribimos? ¿Qué Haciendo La N Sí Sí Estoy Haciendo No se Preocuten ¿Qué Está Haciendo La Niña? ¿Qué Está Haciendo Viendo Viendo O Haciendo Viendo La Niña Era Haciendo Viendo Viendo ¿Eh? Viendo La Niña Dice Viendo No Haciendo Viendo Ya Haciendo Viendo ¿Estás Viendo Viendo ¿Y Si damos Si damos Signo De Pregunta Profesor Bien Bien Profesor ¿Y Si damos Signo De Pregunta Es Signo De Interrogación Muy Bien Signo De Interrogación Si damos Abajo Escribimos Con lápiz Ojo Respuesta Si con lápiz Ojo La palabra Respuesta La primera letra Con mayúscula Ya saben Respuesta Punto guión Ya Ahora La primera Si todo Con Ojo Listo Ya Ahora Respondemos La pregunta ¿Qué está Viendo La niña? La invitación Ahí está La invitación Muy bien La invitación Al cumpleaños Al cumpleaños ¿De quién? No sabía Profesor Ya La invitación Al cumpleaños ¿De quién? Al final Saben Adriana Muy bien Ahora Escribimos Respuesta Empezamos La primera letra Invitación Solo No, no, no La La Tenemos que empezar Bien La Sí, de hecho La ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? La Escribimos La Es con grande Sí, con grande ¿De quién? ¿De quién? La invitación Es con H No La Para mí Eso fue problemático Escribir Esta pisaza Ya La Invitación Profesor Escribimos Ahí está Fíjense La invitación Escribimos La 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 invitación Al Al Cumpleaños Muy bien Cumpleaños 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 De 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 Adriana Estoy apenas En cumpleaños Adriana Espera Espera Estoy en cumpleaños Sí, te estoy esperando Punto Ahí espero La invitación Al cumpleaños De Adriana 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 Cumpleaños ¿De qué? Adriana Espera Ya Un ratito Estoy copiando La pregunta ¿Inciso B? ¿Que se adelante? Listo Junto a parte Abajo Inciso B Ya Estoy yendo Paso a paso Inciso B Inciso B Con paréntesis Profe Pero no has escrito ¿Qué había Profe? Sí, voy a escribir Estoy escribiendo Profe Cumpleaños ¿Y después qué era? Cumpleaños De Adriana Adriana Nombre propio Profe Vimos yendo La invitación Sí, empezamos Gracias profesor Inciso B Profe ¿Habemos Sino de intervención? Sí, sí Inciso B Profe Abajo ponemos Inciso B Y donde dice Inciso B Con rojo Profe Diana ¿Era? Adriana Adriana Adri Con ladra de dragón Adriana Profe Pero ¿Cómo Va? Profe Sino de Dica Voy a ir al baño Voy a callar un poquito ¿No? No voy a avanzar mucho Guaylán Abrimos signo de pregunta Signo de interrogación Ya puse yo Ya Abrimos signo de interrogación Solamente Tiene que Lo dice Ya Escribimos la pregunta Dice Que 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 Ya Que 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 Todo con rojo No No Primera letra nomás Que Anuncia Asiento en la E Que Anuncia Que ¿Qué anuncia? ¿Qué anuncia? La, la. Estoy esperando. ¿Invitación? No. ¿Invitación? No. Dice, ¿qué anuncia la tarjeta? La otra. Tarjeta. 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 ¿Esto? Les damos signo de pregunta. Signo de interrogación. ¿Polemos la respuesta? Les damos signo de pregunta. Al lado, al ladito, volvemos a abrir signo de pregunta. ¿Puedo hacer abajo? Si no les alcanza, abajo. ¿Por qué? Al lado es dos preguntas, en una es. Abrimos pregunta. ¿Por qué? No. ¿El mismo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, al lado si tienes espacio. Si no, abajo. Porque es dos preguntas en una. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acépto en la primera O? ¿Cómo? 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 Tito. ¿Lo? ¿Cómo lo? Tito. ¿Cómo lo? ¿Sabemos? No lo sé. No, no, no. Es que no puedo ver. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sé? Pero sí, no, espéreme, profe. No, no, no. No, 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 no. Ya, no hay problema. ¿Cómo lo sabemos? Cerramos signo de interrogación. Ponemos respuesta. Muy bien. Abajo, los que ya están un poquito más, están escribiendo rápido, abajo colocamos respuesta, igualito que en la pregunta anterior. Con rojo. Respuesta. Respuesta. Punto. Calma. Punto, guión. Respuesta. Ya se ha tenido que estar ya sola. Ya, ahora vamos a responder las dos preguntas. Ya, vamos a ir con la primera. ¿Qué anuncia la tarjeta? ¿Iba a haber un cumpleaños? Muy bien. ¿Un cumpleaños? ¿Un cumpleaños? Así escribiremos. ¿Un cumpleaños de Adriana? Muy bien. Eso. Anuncia. Escribiremos. Con la A, gran. Ay, brome. Anuncia. ¿Un rato? Ya. Anuncia. ¿Qué propio rato le he puesto? Ya. Estoy esperándoles ahí. ¿Anuncia? Anuncia. Anuncia. Espera. ¿Un cumpleaños? No. Anuncia bien. ¿Cómo? Un cumpleaños. Espera, profesora. Espera, profe. Ya. Anuncia, profe. Ya puedes continuar. Profesor, voy a volver a repetir. Me escuché muy bien. Ya, repito. Anuncia un cumpleaños, escribimos. Un cumpleaños. Cumpleaños. Un cumpleaños. Cumpleaños. Coma. Coma. ¿De Adriana? No, no. Ahora respondemos la otra pregunta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que está anunciando un cumpleaños? Cumpleaños. Porque es una invitación. Por la cata. Muy bien. Por la invitación. Porque... Escriban al lado. Ese porque es junto o separado. Por... Junto. Junto. Muy bien. El porque en la pregunta nomás es separado. Cuando es respuesta, punto. Porque... Listo. Porque tiene título. Porque tiene título. Porque... Tiene... ¿Cómo título? Mejor sería. Porque tiene como título. Ay, pregame. Ya, perdón. Profe, ponemos por qué tiene título. ¿Cuál es su título? Invitación. Muy bien. Porque tiene como título, título, acéntenla ahí, título, invitación. Listo. Tiene como... Con invitación. Acéntenla hoy. Profe, por... ¿Por qué tiene? Profe, espere, por favor. Porque tiene como título, invitación. No, titulo, titulo, in, 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 vi, to... Espero, profe. Ya. Eso y como. No. Invitación. Ya. Sí, profe. No, profe. Muy bien. Listo. Nos vamos abajo. No, profe, no, profe. Sí. Profe, no. Ya, voy a esperar, voy a esperar. Profe, sí. Inciso C, nomás. Ya. Inciso C. Espera, profe. Ya. Me hacen así y yo lo sé, sí. Me hacen por el mami. Sí. Ya, profe. Hola, sí, profe. Listo. Abrimos signo de pregunta. Profe. Signo de pregunta. A ver, tú, de volteo. Quiere que, ya sabe la primera letra con zoho, lo demás con negro. Que, acento en la E. Acento en la E. Que. Listo. Ya, que información, 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 información. Seguí, profe. Ya, ¿qué información? Sí, profe. Se. Sí. Se. Espera. Se. Ah, profe, seguí. ¿Qué información? Seguí. Puede. Puede. Estarás escribiendo. Pu. Puede. Pu. 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 Puede. ¿Puede seguir, profe? Ya. No, 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 no. Calma, calma. Profe. Oigan, mira, si se les quiere. Puede. Puede. Obtener. La B grande. Obtener. Obtener. Este pregunta, mi amiga. Puede. ¿Omba grande, profe? Puede seguir, profe. Puede. ¿Omba grande, profe? Esa. ¿Omba grande, profe? Puede seguir. Puede obtener. Obtener. Listo. De la. De la. De la. De la. Profesor, un rato. ¿Está bien? Puede seguir, profe. Puede seguir. Calma. De la. De la. De la. Info. De la invitación. De la. Informal. ¿Está bien? Dice. Sí, me estaba equivocando. Sí. De la invitación. De la invitación. Listo. Listo. Cesamos. Signo de. Voy a esperar ahí. De la invitación. Cesamos. Signo de. Preguntas. No se dice la respuesta. Ya. A ver, ¿qué información recuerden podemos obtener de la invitación? La dirección. La hora. La firma. Podemos responder. Podemos responder en qué lugar. Podemos responder el nombre de quién. Ya, a ver. De, del nombre de. Profe, podemos responder. Que le está dando la invitación. Listo. Ya. Coloquen respuesta. Ya, ya puse. Abajo, profe. Hay que poner destinatario. Bueno, no. Eso es en el mensaje. Ahí estamos hablando de una invitación. A ver. Abajo o arriba. Abajo, abajo. Respuesta. Ponzojo. Coloquen. Hoja nueva. ¿Estás poniendo? Sí. Hoja nueva. Respuesta. Ya. Vamos a escribir. Un rato, profesor. Un rato, profesor. Me he equivocado. Es que, en invitación. Ya. Muy bien. Asegle. Punto guión. Todo. Gracias. Listo, profesor. Un rato. Un rato. Un rato. Ya, listo. Esquiban. Esquiban. La pregunta dice, ¿qué información se puede obtener de la invitación? Un rato. Listo. Se obtiene, escriban, se, la primera letra con el ojo, se obtiene, con B grande, se obtiene, un gato profe. El día, el día, el día, coma, el día, coma. Profe, yo ya estoy en la hora con H. El día, coma. La hora con H. Sí, ya sabía. La hora, porque sin la hora... Con H en principio. Repito, se obtiene el día, coma. La hora. El lugar. La dirección. La dirección. O sea, ¿dónde es? La dirección. Como tú dices, Miranda, también se conoce como el lugar. La dirección. Si yo no conozco dónde es, puedo ir a la fiesta. La dirección. Toma, la firma. Y la firma. Muy bien, porque con su nombre la niña está firmando. Adriana, ¿no? Esa es su firma. La persona que está invitando. Y la firma. Profe. Muy bien. Punto. Dime, te escucho. Un rato, profe. Falta. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Falta para quién es. ¿Para quién? Profe. Ah, también tienes razón. Perdón, perdón. Ese puntito, vuélvanlo. Coma. Profe. Y dirección y la. Ya no ponemos la i, entonces ponemos come en vez de i. Sí, tienes razón. Porque la i se pone a la última palabra. No, pero escúchenme. En la invitación solo está el día, la hora, la dirección y la firma. También está el nombre, ¿no? ¿De quién es invitado? Silas, Adriana. Punto seguido. ¿Por nombre de quién es mi destinatario, profe? Por eso, punto seguido. ¿Te va a invitar? ¿Qué es el nombre? ¿El nombre, profe? ¿Nombre? Punto seguido, pónganle. No, no haremos nada de coma. ¿El nombre? Sí. ¿Y el nombre? No, pero me has hecho equivocar. No, punto seguido. No he dicho nada todavía. ¿Has dicho coma? ¿Por qué punto? Ya, perdón. El reglado nomás. Punto seguido. Por eso, calma. Vamos a organizar nuestras ideas. Escribimos al lado. Profe, yo voy a escribir abajo. Ya no me alcanza. Digo al profe. Sí. Escribimos al lado. Y con mayúscula. Con rojo. Profe, la pizarra. No se nota lo que escribes. Sí, sí. Ahorita voy a escribir. ¿Y el nombre? Y el nombre. Con H de B. Sí, no. A nombre es con bra de bruja. Y el nombre. Y hace de bra. Ahí está. Y el nombre. Sí. Del invitado. ¿No? De la persona que está diciendo invitado. Del invitado. Profe. Espera. Ya. Del invitado. De I. Con H. Invitado. No tiene H. Listo. Ya. Punto a parte de abajo. Inciso. No voy a cambiar de hoja. Ya. ¿Qué se llama? ¿Qué se hizo? De. No. Inciso. A, B, C, D. De dedo. ¿Qué? He dicho de puro fe. Ah, perdón. Vas a disculpar. Entonces yo me he equivocado. Sí. Ya. Coloquen inciso de dedo. Al arito habrán signos de pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Empezamos. No, no es qué. Empezamos a escribir la pregunta. C. C. La primera letra con rojo. Espera, profe. Decía sí en el inciso D. Profe. Ya. Inciso D de dedo. C. Signo de interrogación. Abrimos signo de interrogación. C. Ote. Ote. Eso. C. C. Ya está, profe. Podrá. Podrá. ¿Eh? Separado. Podrá. Podrá. ¿Por qué? Podrá. ¿Por qué? Podrá. Se podrá. Acento en la A. Profe, un rato. Ya. Se podrá. Llegar. Con la Y de llama. Llegar. ¿Dos L? Sí. Llegar. Ya está, profe. Con. 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 Con la C de casa. Con. Facilidad. Facilidad. Espera, profe. Ya. Facilidad. No, abajo. Facilidad. Facilidad. No. Profesor, no. Aún estoy en llegar. Ya, no hay problema. Te voy a esperar, Guaylan. Facilidad. Facilidad. Ya está, profe. Al. Al. Abajo, abajo. Si no te alcanza. Al. Facilidad. Un rato. Ya. Al. Ya está, sigue, profe. Sigue. Cumpleaños. 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 Puede seguir, profe. Cerramos signo de pregunta. No, profesor, no. Ya, calma. Estoy en. Profe. Tengo que escribir. Cumpleaños, profe, ¿verdad? Cerramos signo de pregunta. Profe. Profe. Era signo de interrogación. Al final, signo de interrogación. Signo de pregunta. Signo de interrogación. Abrimos signo de pregunta. Profe. Espero que estoy en confinidad. Ya. Abrimos signo de pregunta. Al lado. Volvemos a abrir. ¿Por qué signo de pregunta y no respuesta? Profe. Arriba. Profe. Profe. Arriba cumpleaños y después. Porque son dos preguntas en una sola pregunta. Por eso tienen que. Ah. Sí. Dos preguntas. Sí. En una va a ser. Abrimos una pregunta. Sí. Y colocamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Dime. Y colocamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Separado. ¿Por qué es pregunta? Sí. ¿Por qué? Punto. ¿Quién era punto? ¿Por qué? Por separado. Hemos dicho cuando es pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Damos signo de interrogación. Signo de interrogación. Cerramos. Ponemos respuesta. Ya. Eso. Cerramos signo de pregunta. ¿Por qué? Cerramos signo de interrogación. Ya. Signo de pregunta. Sí. Sí se puede llegar. Si tienes todos los datos. Abajo. Abajo empezamos. Con color rojo. Respuesta. Bueno, profesor. Estoy enfocé. ¿Por qué? Estoy enfocando un poquito, pues. Está bien. Abajo. Y abajo respuesta, ¿verdad? Sí. Abajo respuesta. Ya ve. Ya están, ya están aprendiendo. Espere, profesor, el cumpleaños estoy. Muy bien. ¿Por qué? Yo ya sé en por qué. Me falta en... Primero dices en por qué, luego dices más que subes en cumpleaños. Ya. Vamos a leer la pregunta, ¿ya? Dice, ¿se podrá llegar con facilidad al cumpleaños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, colocamos sí. Y también puedo responder por qué, porque tienes la invitación. Claro. Esa es la lógica. Muy bien. Sí. Coma. Sí. Coma. ¿Por qué tienes la invitación? ¿Este por qué es junto o separado? Junto. Junto. Muy bien. En las respuestas es junto. Sí. Porque ya hemos aprendido en la anterior clase, ¿se acuerdan? Tenemos todos los datos. Muy bien. Muy bien. Sí, porque, como decía Miranda... Tenemos la invitación. Sí, porque en la... En la... ¿Invitación? Eso. ¿Por qué? En la invitación. ¿Invitación? Porque en la invitación... ¿Hay todos los datos? Sí, tenemos... Ahora sí. ¿Por qué? En la invitación. ¿Por qué? Espera, profe. Voy a hacer allá porque en el lado no me va a alcanzar. Muy bien. Ahí voy a esperar. Sí, profe. ¿Tenemos los datos? Sí, porque la invitación tenemos separado... ¿Los datos? Todos. Todos. ¿Los datos? Sí. Todos. Los. ¿En la...? Todos los... ¿Datos? ¿Datos? Ya dije. ¿Datos? Tenemos... ¿Qué invitación tenemos? Uno tenemos aparte. Y hasta, profe. Ah, ya. Y... Y al ladito... Pero ahora, profesor. Sí, yo estoy en... Tenemos todavía. Ya, ya, ya. Estoy esperando por eso. Y... ¿Pero se puede seguir? Ya, y... No, profe. Ya, con calmita estoy en lo cual. Calma. Y... Y... ¿La invitación? No. El... 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 Y el... Croquis. Y el... Se van a fijar bien en la imagen. El croquis es como un mapa. En qué calles está la casa o el local. Es como un pequeño mapa. Ah. Donde da algunas calles más que son adyacentes, quiere decir, cercanas, para que te puedas ubicar. Ah. Pero es como un mapa cuando estás perdido, digamos que eso es croquis que te enseña dónde está. Tiene otras calles más que te sirven de referencia, quiere decir, que puedes preguntar. Ya, ¿han acabado para compartir pantalla? No. Sí, profe. Sí, profe. Estoy esperando, estoy esperando. Ya, estoy esperando. Sí, profe. 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 Ya, ¿qué pregunta es? No, 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 no. Calma, calma, que no peleen. Quién es una persona conocida, no se pone el croquis. Estoy sola en mi casa. Estoy sola en mi casa. Nadie me sentía. Calma, calma, no peleen. Ya. Entonces, ¿de quién es el celular? Ahora sí. Estamos. ¿Han entendido el trabajo que se realiza con el libro? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Sí. Ya, así vamos a hacer conmigo. Les voy a enseñar y les vuelvo a repetir. A sus papás les van a decir que no tienen que comprar el libro. Pero quiero que vean cómo es el trabajo y con esta experiencia, Dios mediante al año, vamos a ver la posibilidad de comprar. Porque ustedes ya van a saber cómo se trabaja el libro, ¿ya? Eso es lo que yo quiero. ¿Entendido? Por hoy día, hasta ahí llegamos, ¿ya? Hasta aquí vamos a llegar porque ya se han cansado también ustedes. Vamos a ir paso a paso. Sí. Sí, yo me he cansado algo. 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 Vamos a avanzar. Yo me he cansado un poquito porque casi solo hemos hecho pequeñas respuestas. Con esto yo estoy acabando por hoy día la clase, ¿ya? Vamos a continuar la próxima clase. Pues, escúchenme, ahora escúchenme, les voy a mandar el video para la tarea. Quiero que me escuchen la tarea. Van a acabar ese dibujo de la niña, ¿ya? Tienen que dibujar la lámpara, su cuarto, bien bonito. En el video, por eso, escúchenme pues, en el video van a poder tener la imagen, ¿ya? Y también van a poder tener acceso a las preguntas que están en la segunda diapositiva. Si hay alguna duda, también la pizarra va a salir. Entonces, no van a tener ningún problema, ¿ya? La tarea es dibujar, ¿ya? Dime, dime, juevas, te escucho. Pero, ¿vas a mandar la foto de la niña para que...? Sí, profesor. Ya, les voy a mandar por WhatsApp la foto, ¿ya? Profe, yo estoy solo en casa. Para que vean, ¿ya? Para que adelanten el trabajo, porque yo sé que el video les va a llegar entre mañana, mañana a mediodía. ¿Ya? Ahorita mismo les voy a mandar la foto a la niña. ¿Alguna duda más? ¿Algo más que necesiten? Díganme, ¿para qué yo les pueda mandar? Yo estoy solo en casa. Ah, pareja, dime, dime, ¿qué ha pasado? Yo estoy solo en casa. Ay, te vas a cuidar, ¿ya? Sebastián, por favor, ninguna travesura. Entonces, ¿de quién será el celular? Yo siempre hago travesuras, pero mis gatos aquí me acompañan. Ah, qué bien. Mira, valiente el Sebastián, valiente, excelente. Ya, listo, chicos, nos vemos el día lunes. Mañana sus papás, no se olviden, ¿a qué hora es las reunión? Mañana sábado. A las cinco, muéstenme con sus dedos y la mano, cinco le van a ser a sus papás. ¿Ya? A las cinco, con el lunes. Nos vemos mañana con sus papás. Chao, chao, se cuidan, chao, 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 valentina. Chao, chao, Sebastián, chao, Micaela, chao, Paola, chao, Estefanía, chao, Sebastián, chao, Guayani, chao, Guayani, chao, Kael, chao, Cuevas, chao, Ailín, chao, Macías, chao, Miranda, chao, Lestad, nos vemos. Chao, chao, se cuidan, chao.